Cantinero La que era mi dicha y en la dicha ajena No soy ni seré el primero Que por ser sincero lloro y desespero Que por entregarme entero Alguien traicionero se burló de mí Y ábrense que vengo herido Diosito mío, cuídala mucho Aunque no me quiera la ajena Cantinero, solo un rato Mire como lloro por un amor ingrato Tengo el alma rota, rota Para ahogar mi pena, sírvame otra copa No soy ni seré el primero Que por ser sincero lloro y desespero Que por entregarme entero Alguien traicionero se burló de mí Cantinero, solo un rato Cantinero, solo un rato Mire como lloro por un amor ingrato Tengo el alma rota, rota Para ahogar mi pena, sírvame otra copa Subtitulado por Jnkoil CC por Antarctica Films Argentina